Dragon Ball Z Kakarot es para muchos el mejor juego de Dragon Ball que se ha hecho, pero necesitaréis coger fuerzas comiendo para poder ver este vídeo, así que darle a like, suscribiros y activar la campanita para dejar el plato vacío antes de que Goku, Vegeta y el resto os dejen sin comida. Estos son 30 detalles alucinantes de Dragon Ball Z Kakarot. Para localizar los campamentos, si nos elevamos en el aire veremos las columnas de humo que producen las hogueras de los mismos, por lo que así nos será mucho más fácil localizarlos, ya que en el mapa no hay iconos que indiquen su localización. En el juego podemos teletransportarnos detrás de nuestro enemigo para esquivar un ataque, salir de un combo y darle su merecido. Sin embargo, esto supone un consumo demasiado elevado de ki que podríamos usar en superataques, pero si pulsamos la X o la A justo antes del impacto de un ataque, haremos una esquiva perfecta que no consumirá ki, y ralentizará un poco el tiempo para que podamos pasar a la ofensiva. La androide número 21 hace un cameo en Kakarot, la cual aparece en Fighters y pertenece al Red Ribbon Army, aunque aquí la conoceremos como investigadora, y es tan solo una asistenta del laboratorio del padre de Bulma. Cuando jugamos como Vegeta después de la mech, veremos que este lleva su mítica camisa rosa, lo cual coincide con uno de los momentos más épicos del anime, ya que Vegeta obedece a Bulma a regañadientes y se pone esta camisa rosa en lugar de su atuendo habitual. Hay un momento del juego en el que deberemos sacarnos el carnet de conducir y echar una carrera con Piccolo, lo cual es una referencia a uno de los capítulos de relleno más míticos de la saga de Cell, ya que ni siquiera aparece en el manga original, pero es que han metido hasta a los dos examinadores de la serie, permitiéndonos recordar este glorioso capítulo. Ya se me olvidó cómo se enciende el automóvil. En la serie, tanto en el manga como en el anime, durante la pelea contra C-18, esta le rompe el brazo izquierdo a Vegeta, mientras que en Kakarot es el brazo derecho el que la androide le lesiona. Si cocinamos y hacemos un menú completo cuando estamos jugando como Piccolo, en lugar de comer, se quedará con los brazos cruzados, ya que los Namekianos solo beben agua. De hecho, si le llevamos en el equipo o de apoyo, mientras comemos se cruzará de brazos y veremos frente a él un vaso de agua. Si intentamos ahogar a un personaje bajo el agua, éste irá perdiendo progresivamente oxígeno. Cuando llegue a cero, comenzará a mostrar signos de que se está ahogando. Sin embargo, apareceremos fuera del agua, sanos y salvos. No acabará la partida, ni nos quitarán vida. El momento en que aprendemos a pescar al comienzo del juego es un guiño a cuando Goku era un niño y solía pescar grandes presas con su cola en el río. Aunque en Kakarot lo que hace es implantarse una cola con la que pesca. Y la escena es bastante... bastante rara. Por... por... ya es suficiente. ¡Goku, para! Una vez eliminemos a todos los enemigos que salen en el mapa marcados con un símbolo rojo, desbloquearemos una historia alternativa en la que nos enfrentaremos a Mira y Towa, villanos de Heroes y Xenoverse. Y probablemente sea el jefe más difícil del juego. Aunque si los derrotamos, volverán humillados a su línea temporal. Durante una pelea, si somos golpeados en dirección a la cámara del jugador, el personaje hará como que se ha chocado con ella y realizará el gesto de despegarse de la cámara y de nuestro monitor. Cada vez que hacemos la Genki-Dama, Goku vuelve a su estado base para poder acumular la energía necesaria, ya que cuando está transformado en Super Saiyan, hay malicia en su corazón debido a la ira provocada por esta transformación. Hay un NPC llamado Hombre que Admira a los Héroes, que se refiere a Mr. Satan como Mark, el cual es el verdadero nombre de este, algo revelado en Dragon Ball Super Exciting Guide por Akira Toriyama. Mark viene de la traducción al inglés del nombre original en japonés, Maku, lo cual es un anagrama de Akuma, que en japonés quiere decir demonio, al igual que Videl, es un anagrama de Devil, Diablo en inglés. Hay un NPC que es exactamente igual que el Profesor Oak de Pokémon, solo que con el estilo artístico tan característico de Dragon Ball, un guiño ineludible a la saga de Pokémon. Si revivimos a las Fuerzas Ginyu, con las Dragon Ball, estos comentarán la existencia de un sexto miembro, que abandonó las Fuerzas por no soportar sus estúpidas poses. Este miembro no es otro que Bonio, la cual podremos combatir si contamos con la edición deluxe del juego, aunque al igual que el resto de Fuerzas Ginyu, su nombre está relacionado con lácteos, en este caso, con la leche materna, que en japonés se dice Bonio. Durante el juego podemos usar una habilidad con la que detectar el ki de nuestros aliados y enemigos, es decir, podemos ver físicamente la latencia del ki y el nivel de poder de un personaje durante el juego. Estos se irán evolucionando o serán más grandes que otros. Por ejemplo, el de Freezer en Namek es mucho más grande que el de otros personajes. El de Gohan de niño es mayor que el de Roshi y Krilin. Podemos encontrar al androide número 8, el cual no solo está retratado con todo lujo de detalles, sino que siempre ha sido inspirado por el Frankenstein benévolo de Marvel, con el que comparte abrigo. E incluso, junto con él, encontraremos a otro tipo de robots del ejército del lazo rojo en homenaje a esta mítica saga de Dragon Ball. Si reunimos las esferas del dragón, podremos resucitar a algunos villanos para volver a combatir contra ellos. También podemos pedir orbes, zeny o más materiales. Pero si resucitamos a un personaje, al parecer estos aparecerán en algún punto del mapa. Y lo más curioso de todo es que se preguntarán cómo es que han vuelto a la vida. Podemos encontrar a los personajes de los comienzos de Dragon Ball mucho antes de que sus misiones secundarias se activen. Por ejemplo, cuando jugamos con Piccolo por primera vez, podemos encontrar a Lange y esta nos cuenta como a Rojón Coche por un precipicio. A Puar, cerca de donde vemos a Nam por primera vez. Cuando vamos a pedirle la receta a la cocinera excéntrica, veremos a Ulón que llegó hasta ahí arriba por una fuerte ráfaga de viento. Lo mismo sucede con Baba, Pilaf o Tao Pai Pai y el maestro Shuru que podemos encontrar si exploramos bien el mundo de Cácaro. Durante el juego, veremos que Yamcha se comporta como todo mujeriego, uno de los motivos por los cuales su relación con Bulma nunca tuvo futuro. Es en una de estas misiones secundarias en las que debemos ayudarle que al final de esta, uno de los enemigos se levanta, lo agarra y se inmola con él, acabando Yamcha en la misma pose que cuando éste muere en la serie por primera vez. Una de las misiones secundarias de Namek consiste en ayudar a un soldado a encontrar determinadas frutas del planeta. Una de ellas aumenta el poder y energía de quien la consume, lo cual es un guiño a la película de Turles, donde este villano consumía la famosa fruta del árbol sagrado para obtener una fuerza y poder extraordinarios. Podemos farmear sin límite algunos objetos como el cebo para pescar al pez dorado. Para ello debemos recoger el cebo de la orilla, guardar partida y cargar. Al volver a aparecer junto a la orilla, si lo hemos hecho bien, habrá más cebo y podremos recogerlo de nuevo. La escena en la que Gohan se convierte en Ozaru se ve como Piccolo destruye la luna. Pero si consultamos la enciclopedia y los registros del juego, estos aseguran que Piccolo en realidad no la destruye, sino que se trata de una ilusión de éste para que nadie la pueda ver. Cuando vayamos a la tienda podemos comprar ítems curativos, los cuales muchos jugadores ignoran, pero que podemos equiparnos para acceder a ellos durante el combate y curarnos en caso de necesidad con tan solo pulsar un botón. Cuando nos encontramos con un grupo de enemigos en el juego, no hace falta que luchemos si no nos apetece, ya que si una vez iniciado el combate, huimos en la dirección opuesta y nos vamos volando, acabaremos escapando de la pelea y no hará falta luchar. Hay una misión secundaria llamada Accidente Animorfalino que consiste en recolectar setas. En nuestra búsqueda no tardaremos en encontrarnos a dos hombres bestia que nos piden una cura para los efectos de la Animorfalina, que según estos es una droga pasajera que convertía a la gente en animales, algo que explica por qué en la serie dejamos de ver con el tiempo a terrícolas con este aspecto. Aunque el juego es bastante fiel a la serie, hay decenas de diferencias entre este y la obra de Toriyama, como por ejemplo, Gohan rompe de forma distinta en el juego La Espada Z a como lo hace en la serie. El Kamehameha de Cell es de color verde mientras que en el anime era azul y casos de censura que también se dieron en la serie como cuando Goku y Raditz son atravesados por el ataque de Piccolo. Podemos jugar como Vegito si guardamos la partida con Gohan definitivo, Piccolo y Trunks niño justo después de derrotar a Super Buu y de que este explote. Este glitch no siempre funciona pero en caso de hacerlo podremos explorar el mundo de Kakarot con este personaje, aunque el minijuego de pesca con él es demasiado perturbador. En Dragon Ball Z Kakarot podemos pasar más tiempo con Gohan y ver como el juego parece querer mostrar que Goku es un buen padre y un buen marido ya que este tendrá citas con la madre e incluso el propio Gohan decide dejarles a solas para que tengan algo más de intimidad. Las fichas de personajes de la enciclopedia aportan datos curiosos como que Freezer controla la silla en la que se mueve con su propia mente o por ejemplo que el castillo de Oxatan está lleno de tesoros robados lo cual significaría que este es un ladrón o que el árbitro del torneo de artes marciales es en realidad uno de los monjes del templo donde este se celebra. Pero si no tenéis tiempo para leer este tipo de cosas siempre podéis visitar a nuestros nuevos vecinos namequeanos que aparecerán en el planeta Tierra después de la saga de Freezer. Aunque también se ha llegado a encontrar a un NPC llamado Viajero del Tiempo Asesino en referencia a Terminator o incluso modelos de personajes escondidos de Virus Wish y posibles futuros DLCs relacionados con Dragon Ball Super y la reciente película de Broly. Y hasta aquí el vídeo de hoy no olvides darle a like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para matar a Krillin y transformarte en Super Saiyan. ¿Eh? ¿Ya has terminado? ¿Alredi? ¡Adiós! ¡Adiós!